¡Suscríbete al canal! Si algo les interesa y está ahí, está en venta. Si no está ahí, no está en venta. Nada más quería aclarar eso porque luego me preguntan entonces de cierta cosa y pues si no está ahí, no está en venta. Pero sí, algunas de esas cosas, como les digo, yo las compro para mí porque a mí me encanta coleccionar diferentes tipos. Tengo colección de esferas, tengo colección de trolls, tengo colecciones varias, pero aparte también me gusta fotografiar juguetes y así. Entonces, bueno, pues sin más ni más. ¡Empezamos! Y bueno, lo primero que encontré fue este que viene siendo un troll. Y este se supone que es de baterías. No sé si funciona o no funciona, pero bueno, se supone que este le picas aquí y prendes sus ojos. Pero sí es este y nunca había tenido uno así. Se me hizo padre. Es como un tipo superhéroe. Entonces, ese. Y encontré unas esferas. Yo sé, todavía falta mucho para Navidad, pero las encontré y no quise dejarlas porque se me hicieron muy padres. Y bueno, la primera es esta. Vean qué bonita está. Están súper detalladas. Son de Barbie y estas tienen aquí arriba como que el suhook. Esta, por ejemplo, es de Holiday Barbie 1997. Entonces, sí, estas son como de Hallmark. Está súper bonita. Vean eso. O sea, es una esfera. Y les digo, estas no las quise dejar porque a pesar de que no es temporada ahorita de Navidad, dije, si las dejo, cuando regrese ya no van a estar. Muchos meses después menos. Entonces, bueno, la siguiente es esta. Vean, esta es como de Barbie, como de una boda. Y vean, me encanta que les agregan así telita y así. Esta es de, dice, Barbie Wedding Day de 1962, de 1997, edición del 97. Y vean, también trae suhook. Está súper bonita esta. Esa. Y encontré algunas de Madame Alexander. La primera es esta. Y vean, es como si fuera una muñequita de Madame Alexander. Esta, desgraciadamente, le falta un otro pedacito aquí. Creo que es el otro lado de sus caireles, pero bueno, pues, pobrecita. Vamos a verla de este lado. Está bien bonita. Pero no la quise dejar porque igual está muy bonita. Esta es de Madame Alexander y esta es de 1991. Se supone que esta es la caperucita roja. Little Ray Riding Hood. Está súper linda. Y les digo que a mí me encanta poner esas ya, bueno, ya habrán visto en mi árbol de Navidad. Lo pongo con diferentes, muchísimas diferentes esferas. Entonces, bueno, pues, tengo tiempo, años coleccionándolas. Entonces, pues, cuando encuentro así padres, me las traigo. Y bueno, esta otra también es Madame Alexander y esta es del 96. Y esta supone que es la Cenicienta. Y vean qué chistoso es la Cenicienta, pero en rosa. So cute. Y la última es esta. Y esta también es de Madame Alexander. Y esta es de 1999. Y este es el ángel del nacimiento. Dice aquí 1997, pero en la espera sí es del 99. Y pues es esta, está bonita. Es un angelito. So cute. So, todos están en muy buenas condiciones, diría yo. Les digo, para ser tan antiguas, a pesar de que esta le falta ahí ese pedacito. Pero fuera de eso, pues, todas están súper lindas. Entonces, bueno, son esas. Y también encontré este. Vean este muñequito, qué bonito. Este viene siendo Hicksby Hedgehog de los Hatchimals. Viene con sus zapatitos. Lo único de él que le faltan sus lentes, vean. Le faltan sus lentecitos. Normalmente, él originalmente venía con unos lentes rojos. Pero, bueno, lo encontré así. Tenía mucho que lo quería, pero no lo había comprado. Entonces, bueno, ya que lo encontré, dije, no, sí me lo llevo. Aunque le falten sus lentes, pues, bueno, ni modo. A ver si le pongo otros lentecitos o qué. Pero, bueno, una sí me encanta. Y pues, sí, es este. Es el Hedgehog de Hatchimals. De Hatchimals, realmente yo no quería tanto como lo que los muñecos. Estaban bonitos. Pero este era el único que sí quería porque ya saben que me encantan los erizos. Y él se supone que es un niño erizo. Por eso que lo quería. Y encontré esta que viene siendo una Lala Lupsi. Es como una marinerita. Esta no la tenía, entonces, bueno, pues, me traje esta. Es una más para mi colección. Díganme si quieren ver mi colección de Lala Lupsis. Porque ya tengo muchísimas más. Yo les he estado mostrando en videos, pero sí, pero... Este, sí, tengo mi colección creció muchísimo después de la última vez que les mostré. Y, bueno, también encontré este que viene siendo Hopper. De la película de Disney Pixar Bugs Life. A mí me encanta esa película. Es una de mis películas de Disney favoritas. Tengo varias que son como que de mis favoritas. Como, por ejemplo, Hércules. Pero, en sí, mi favorita. Una de mis más, más, más que más me encantan son estas. Entonces, bueno, pues, encontré a Hopper. Y no lo pude dejar porque Hopper está bien padre. Y encontré este que viene siendo el panda de T.Y. Minibus. Minibus. Entonces, bueno, pues, es este. Está bien bonito, vean. Y es como terciopelo su tabecita. Sus ojos son como verdes claritos. So, traje él. Y también encontré otro Minibu. Y viene siendo este como unicornio moradito. Y ya tenía un unicornio, me parece que en blanco. Y, bueno, pues, acabo de encontrar este moradito. Y se me hizo súper lindo. Así que, bueno, me traje este. Y lo siguiente es esto. Y esta es una sillita como para los muñequitos. Ay, vean, creo que ya cabía aquí. A ver. Ay, sí, vean qué bonito. Este, es una sillita. Pero esta es de Loving Family. De Fisher Price Loving Family. Entonces, bueno, pues, encontré esta. Y es como que para los bebecitos, para los gemelitos, o no sé. Pero se me hizo súper linda. Y, bueno, pues, me traje esa. Y lo último son dos cosas. Entonces, encontré este caballito de Calico Critters. Loving Family, vean. Y encontré también el muñequito. Vean eso. Entonces, bueno, pues, encontré los dos. Vean, este está perfecto para ellos también. Me encantó esta sillita. Está bien bonita. Entonces, bueno, este está. Y este, este va así. Entonces, él se puede pasear. Vean qué padre. Me encanta. Y es como un bebé zorrito, ¿verdad? Sí, será. Y se le mueven sus piernitas y sus bracitos. Hay unos que vienen, este, como que no se les mueven. Pero él en particular sí se le mueven sus piernitas. Pero sí, está bien bonito. Entonces, me encantó porque lo puedo poner aquí en su caballito. Pero sí, esto fue todo lo que compré en esta ocasión. Muchos amigos, déjenme saber cuál fue su favorito. Ah, yo en esta ocasión creo que mi favorito es él. Me encantó él. Aparte de la sillita. La sillita me encanta. Creo que está bien, bien bonita. Pero sí, creo que en esta ocasión este bebecito es mi favorito. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.